Para creer en la utopía, o sea, es una epopeya lo que le están vendiendo a estos estudiantes, a estos jóvenes, y es triste, porque son el futuro. Dania, en este momento Elba Iris Mercado nos saluda desde Puerto Rico, saludo a Elba Pineda de Cardona Marta, saludo desde El Salvador, Mercedes Husino desde Staten Island en New York. El analista dice, Dania, hola, Puerto Rico, Edel Cabrera envía aplausos, Mayra Rodríguez dice, Dania, me encanta, Isauri Maciel envía dedo a Ana Valles, aplausos, Mercedes Husino dice, muy buen tema, lo felicito, dice Dios los bendiga, puertorriqueña desde New York, y saludos desde Guatemala, Luby Cruz saluda desde Guatemala, saludos a todos. Bueno, Dania, ahora ahí tenemos un punto que estás diciendo, y es que también por otra parte, se ha estado llevando una idea de que pelear por las libertades es la labor principal de la izquierda, pero lo que hemos visto en Latinoamérica, y en Cuba, digamos, es todo lo contrario, es que la izquierda reprime las libertades. Eso es así, y es lo más absurdo de todo, Ray, porque por ejemplo, la izquierda también en Estados Unidos, la izquierda se burla de la libertad de religión, y quieren imponer una propaganda atea, y se burlan de ciertas, o sea, ellos quieren la libertad de expresión, pero meramente cuando se trata de un punto de vista que coincide con la retórica de ellos, pero cuando un conservador, cuando un religioso quiere imponer su punto de vista, cuando un religioso quiere expresar y ejecutar esa libertad, bueno, Dania, ahora, ahora volvimos. Y eso es algo serio. Dania, fíjate, ahora hablando de eso, porque prácticamente están en todos lados, vemos que se ha convertido en un show, en una oportunidad, todo el hablar en todo momento en contra de Donald Trump, es como una moda, es como una moda. Y ahora vemos, el último fue Robert De Niro, ¿qué te parece? Mira, por años, Hollywood ha sido bastante de izquierda, pero yo creo que en estos últimos dos años se ha de verdad salido de control. De hecho, te voy a hacer... Dice Robert De Niro que hasta quisiera darle un puño en la cara al presidente Donald Trump, o sea, lo que yo digo, y no quiero convertir esto en un punto de defensa de Donald Trump, no lo quiero ver, o sea... Por supuesto. Si él le estuviera diciendo eso a cualquier persona, creo que es un acto que Robert De Niro no debe de hacer porque se está convirtiendo en violencia. Le está enseñando a la gente que nosotros debemos de estar por ahí golpeando con quien no nos llevemos, simplemente eso. Mira, y yo te lo voy a poner de una manera más sencilla para que la gente pueda entender, Raid. Que hubiese sido esto hace tres años, bajo la presidencia de Barack Obama, y algún artista conservador, que son muy pocos, te puedo mencionar algunos como Dean Cain, el Superman de la televisión, Antonio Zabato Jr., que estuvo en Growing Pains, me parece que era que estaba en el show. O sea, son muy pocos. Si alguno de ellos hubiese dicho algo similar sobre Barack Obama, yo te garantizo que se hubiese armado el escándalo del año, que hubiesen solicitado, que hubiesen boicoteado a ese artista, le hubiesen hecho la vida color gris. Pero como se trata de Donald Trump, que no es demócrata, que es un presidente que literalmente lo que yo llamo in your face, o sea, que no tiene pelos en la lengua ni tiene ningún filtro, pues entonces es aceptable, ¿me entiendes? Y no, señores, nosotros no podemos, aunque estemos en desacuerdo con la retórica de una persona, estamos hablando del presidente de la nación, estamos hablando de una persona que aunque no nos guste su manera de gobernar, sigue siendo el primer ejecutivo del país y merece respeto. El miedo que tengo, Dania, es que se pierda el respeto a todo el mundo y se convierte en algo normal. Tú mañana agarrar a un pastor y decirle, a ese yo le partiría la cara, o tú agarrar a un ministro, a un sacerdote y decirle, a ese yo le partiría la cara. Es como que la gente lo ve, y Hollywood sobre todo lo está viendo como algo aceptable. Como algo aceptable, la violencia no solamente, o sea, de la violencia verbal a la violencia física, es muy poco el trecho, Ray, y eso no es aceptable bajo ningún término. O sea, eso es otra forma de bullying, si podemos llamarlo así. O sea, y Robert De Niro no es el primero. Han sido unos cuantos, que dicho sea de paso, desde las elecciones, desde las elecciones ha habido un montón de artistas de Hollywood, de personas en Hollywood, que no solamente han insultado al presidente cuando en aquel momento era candidato, sino que también incluso amenazaron con mudarse de los Estados Unidos. Y déjame decirte, todavía estoy esperando que se muden, porque todos decían que se iban para Canadá. Todavía estoy esperando que se muden para Canadá. Ahora, en el otro lado, Donald Trump no es un bullying. Y déjame decirte, sí tiene razón, pero ¿sabes qué, Ray? Y no estoy justificando su in-your-face attitude, no estoy justificando su actitud de bullying hasta cierto momento, pero él siempre ha sido así. Pero lo está justificando. Pero fíjate una cosa. No lo estoy justificando. Si lo está justificando, déjame explicarte. Déjame explicarte a lo que voy. Cuando él estaba corriendo y estaba en campaña, todo el mundo veía cómo él era. Todo el mundo veía su actitud in-your-face. Yo no estoy diciendo que sea correcto, porque tampoco está correcto. Pero la gente quería un cambio, porque veníamos de... Y yo creo que lo que más choca con este presidente es que veníamos de un presidente que tenía una retórica bonita, un presidente que tenía carisma, un presidente que se sentaba y abrazaba a todo el mundo, un presidente que se doblegaba ante la realeza. O sea, primero que nada, tú eres el primer mandatario del país o de la nación más poderosa del mundo. Tú no te doblas ni las rodillas ante la realeza. No, porque tú eres de igual a igual. Y eso era lo que era Barack Obama. Pues la gente le choca. Esa actitud in-your-face de Donald Trump. Y no estoy diciendo que sea lo correcto. No. Lo que el presidente hace en ocasiones, y yo soy una de sus primeras críticas, de hecho, esta discusión la he tenido muchas veces con mis estudiantes, al igual que con mi esposo. Y digo, no, o sea, yo, su jefe de prensa, yo le quitaría hasta el celular para que deje de estar diciendo barrabasadas y estupideces. Pero eso fue lo que eligió la nación. La gente quería una persona que tuviese un carácter fuerte, que fuese in-your-face. Y por eso fue que ganó. Yo no estoy justificando, no estoy diciendo que sea lo correcto. Claro, pero podríamos decir, podríamos decir, tampoco podemos aplaudir. Pero podríamos decir, bueno, es que la gente sabe que Robert De Niro es así. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Mira lo que dice Moradita de Amor. Ahí no estoy de acuerdo. Lamentablemente, el primer presidente tiene que dar el respeto para que el pueblo lo respete. A veces yo siento a Donald Trump demasiado hostil. Y creo que él mismo está enseñándole a la gente un comportamiento de hostilidad hacia los demás. Y hasta cierto punto sí tienes razón. Pero Ray, te voy a explicar en términos de historia. A veces lo que sucede con la diferencia entre este presidente y otros presidentes que ha habido en el pasado. Donald Trump no es el primer presidente con una actitud hostil. No es el primer presidente con una actitud de in-your-face y no es el primer presidente prepotente, arrogante. No lo es. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo un poco más cercano a la historia moderna, Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de John F. Kennedy, cuando Kennedy falleció se convirtió en el nuevo presidente. Lyndon B. Johnson, los libros de historia y todos los asesores que trabajaron para él, años después cuando comenzaron a publicar libros, todos hablaban de la actitud de prepotencia que tenía Lyndon B. Johnson, de la actitud antiprensa que tenía Lyndon B. Johnson. Y estamos hablando de un demócrata de la actitud de la manera en la que trataba a sus empleados. Todo el mundo hablaba de eso, pero en aquel entonces no había celulares. No había... En aquel entonces se respetaba la oficina del presidente y aunque el presidente fuese un arrogante, un prepotente, un irrespetuoso, se respetaba la posición del presidente. Y de hecho, hay libros que dicen que Lyndon B. Johnson, cuando se reunía con sus asesores de seguridad nacional, estaba sentado en el inodoro haciendo popó haciendo popó mientras estaba reunido con sus advisors de national security. Y de hecho, su secretario de defensa, Robert McNamara, publicó un libro que se llama In Retrospect. Invito a todo el mundo a que lo lean para que puedan ver en este libro la manera en la que Lyndon B. Johnson no solamente trataba a sus empleados, sino la manera en la que manejó la guerra de Vietnam. Él no le gustaba... Lyndon B. Johnson era una persona que no le gustaba que lo contradijeran. Él no le... Que le llevaran la contraria. Era his way or the highway. O sea, o lo hacían como él decía, o se podían ir si no les gustaba. O sea, por eso es que te hago este ejemplo, porque no es la primera vez que en la Casa Blanca hay un presidente con una actitud prepotente, con una actitud in your face. La diferencia es que hoy día, con la proliferación de las redes sociales, con la proliferación, con el avance de las comunicaciones, pues sale a relucir mucho más la manera en la que este presidente tiene esa actitud in your face. Pero vuelvo y reitero, yo no estoy justificando, simplemente estoy diciendo que todo el mundo sabía por lo que votaron cuando lo eligieron como presidente, porque él estaba... Todo el mundo votó por un cambio. Veníamos de un presidente carismático, retórico, que era hasta cierto punto flojo. Es más, te voy a decir más, Ray, cuando yo era corresponsal de CNN en español, tú sabes cómo le decían a Barack Obama, tras bastidores. Lame duck. O sea, alguien que era un bobolón, que no daba historias para contar. ¿Por qué? Porque lo consideraban alguien que no tenía pantalones, que no tenía carácter y no era interesante para cubrir a nivel noticioso. Y eso es parte del problema que hay hoy día con la presencia de Donald Trump. Y reitero, yo no estoy justificando su forma de ser. Pero él es violento. Nunca me ha gustado. Él es violento. Tiene una actitud, tiene una actitud prepotente. Tiene una actitud... Pararse ahí a decirle, a decirle las barbaridades que le decía a Hillary. ¿Es el comportamiento que deberíamos de tener? Por supuesto que no. Y yo no estoy diciendo que lo es. Y vuelvo y reitero. De eso, yo nunca lo consideré, nunca me... Yo cuando estaba en la primaria, obviamente yo no estaba viviendo aquí, estaba viviendo en Puerto Rico, pero yo no lo apoyaba. Yo apoyaba a Marcos Rubio. Porque la actitud de Marcos Rubio me atraía muchísimo más que la actitud de Donald Trump. No obstante, el pueblo lo eligió. ¿Por qué? Porque querían un cambio, querían un cambio de un presidente que no estaba dando esos resultados, un presidente que era muy buena gente, un presidente que hasta cierto punto los medios transbastidores lo consideraban un lame duck, y querían un presidente que pudiera ejecutar y que pudiese traer resultados. Y eso fue lo que sucedió. Lo que sí podríamos aceptar es que la derecha o el partido o los conservadores se sienten protegidos con Donald Trump. Podrían decir, mira, este hombre pelea por mí y no tiene miedo a defender lo que yo pienso delante de nadie. Exacto. Y eso es lo que la gente quería. Eso fue el cambio que la gente por el cual la gente votó. La gente votó por alguien que fuera distinto, por alguien que tuviese pantalones, por alguien que le iba a hacer bullying a sus enemigos y obligarlos a sentarse a la mesa a dialogar como hizo con Kim Jong-un. O sea, que él dijo, ok, está bien, tú me vas a retar, pues yo te voy a retar más grande. Por eso fue que le dijo, tú tienes tu voto nuclear, el mío es más grande y más poderoso. O sea, hasta cierto punto ese bullying que le hizo Kim Jong-un funcionó porque ¿qué sucedió ayer? Se sentaron a dialogar a la mesa y yo no estoy cantando victoria porque yo no estoy diciendo que a raíz de esa cumbre va a haber paz en el mundo y a raíz de esa cumbre se va a solucionar un conflicto de 60 años en la península de Corea. No obstante, logró sentarlo a dialogar con todas las tácticas que hayamos podido crear y por eso es que yo digo, o sea, yo no estoy diciendo que sea bien, pero de alguna manera esa actitud de bullying, esa actitud de prepotencia, esa actitud es por la cual la gente votó y de hecho, o sea, tenemos que recordar, Ray, y es lo que yo le digo a mis estudiantes, podemos estar en desacuerdo con la actitud del presidente, podemos estar en desacuerdo con su retórica, pero tenemos entonces a la hora de evaluar la gestión de un dignatario, tenemos que ver lo que está en papel y qué es lo que está en papel, la economía está en su mejor momento, el desempleo está en 3.5, la seguridad nacional ha ido mejorando y está obteniendo el respeto de sus enemigos, o sea, cuando se ha sentado un dignatario a dialogar con un dictador. Pero Chile fue próspero económicamente bajo la dictadura de Pinochet. Claro, pero Pinochet, y ahora vamos entonces a las diferencias, o sea, la dictadura de Pinochet y Pinochet era un caudillo y son cosas totalmente distintas, o sea, un caudillo es un exmilitar que se convierte en un abusador, que se convierte en un dictador que en esencia es lo opuesto a lo que es un dictador socialista. No obstante, eso no quiere decir que hay ciertas tácticas también. Nosotros no podemos decir que Donald Trump se está convirtiendo en un dictador porque nosotros todavía tenemos la división de poderes en esta nación y gracias a la Constitución y esa división de poderes nosotros no se nos va a eliminar la libertad de expresión. En Chile y en otros países todos esos poderes no estaban divididos porque prácticamente quien lo controlaba era el ejecutivo y esa es la diferencia, Ray. O sea, aunque haya prosperidad económica, haya habido prosperidad económica bajo Pinochet, o sea, todos los demás abusos que ocurrieron bajo el régimen de Pinochet no son justificables. En este momento, dime tú qué tipo de abusos se están cometiendo contra el país aquí en los Estados Unidos. No hay. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la separación de poderes por esa razón. Porque en caso de que el presidente sí logre y comience a abusar de sus poderes, la legislatura puede residenciarlo y pueden entonces obligarlo a la renuncia como ocurrió con Nixon. O sea, la separación de poderes en este país nos protege de una situación como la de Pinochet en Chile o nos protege de una situación como la de Maduro en Venezuela en donde la constitución vale un peprino. O sea, y el problema es que, por ejemplo, primero a Trump lo criticaban porque nos iba a llevar a la guerra y entonces ahora lo están criticando por estar tratando de negociar la paz con un dictador. O sea, no hay manera de ganar. Nos dice José E. Ismael Valdés. Buenos días. Saludos desde El Salvador. Se les saluda Albert Iri Rivas dice esto es lo que Puerto Rico necesita un dictador para que el país comience a... Un dictador. Un dictador. a Kim Jong-un. Podemos mandarle para allá a Kim Jong-un. Vamos a mandarle, ¿no? Y tú sabes que, Ray, yo me río porque yo he tratado ese tema en mis redes sociales, el tema del socialismo porque en Puerto Rico hay muchas personas que apoyan el socialismo especialmente aquellos que son independentistas. En Nicaragua, en Guatemala, en Venezuela, en toda la... Hasta en Colombia. El gobierno. Exacto. Critiquen el gobierno de Ricardo Rosselló pero entonces van y se retratan con Nicolás Maduro y se hacen los ciegos ante las atrocidades que está cometiendo Nicolás Maduro en Venezuela con su propia gente. Y a esas personas yo les digo socialistas de cartón porque quieren el socialismo viviendo en el capitalismo. Bueno, Dania, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por tu excelente análisis durante el día de hoy. De verdad que excelente el que podamos tener esta conversación.